Pero miren lo que hace la prensa española y sobre todo el periódico de la mañana que directamente a un señor que es liberal lo tacha de ultraderecha. No, es que Milley no es de ultraderecha, los que son de ultraizquierda y marxistas y quieren aplicar las normas del marxismo y las están aplicando y arruinando el país son contra los que lucha Milley. Pero miren lo que dicen, dice la ultraderecha de Javier Milley ataca el consenso contra la dictadura en Argentina. Dice, el partido de la libertad avanza, tensa la política de derechos humanos construida en los últimos cuatro décadas en Argentina. Al recuperar la democracia el país sudamericano dijo nunca más a una dictadura que dejó 30.000 víctimas, pero la candidata a la vicepresidencia del partido, Victoria Villarrué, comienza a resquebrajar ese consenso. La diputada nacional, hija de militares y defensoras de lo que llaman memoria completa, convocó un acto de homenaje a las otras víctimas de la violencia política de los años 60. Un acto repudiado por diversos organismos de derechos humanos que lo consideran una provocación que amenaza los acuerdos básicos tras 40 años de democracia. Pues, para que ustedes vean cómo los medios de comunicación manipulan la realidad. Esta señora solo hizo un acto donde dijo que todas las víctimas, pues lógicamente tienen que ser recordadas. Y hay que recordar que los montoneros y el ERP mataron a 1.094 personas. ¿Qué pasa? ¿Que esos no son hijos de Dios? Como esas personas los mataron a la ultraderecha, perdón, a la ultraizquierda. ¿A esos no hay que recordarlos? ¿Esos también muertos? Señor Solache, ¿qué opina usted? Pues yo lo que opino es que existe un paralelismo tremendo entre nuestro país hermano Argentina y España. Allí tienen esa ley de memoria histórica que en efecto hace un paréntesis y se salta todos los muertos de la etapa del presidente Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Un gobierno débil donde la extrema izquierda en efecto se dedica a hacer atentados, pues esas 1.100 personas aproximadamente en esos 3-4 años. y lógicamente viene el golpe de estados militares de Videla, Masera, etc. ¿Cuál es el paralelismo con España? Es que la juventud argentina hoy ha olvidado todo lo que es su historia reciente. Y lo mismo nos pasa en España. La juventud española ha olvidado todo lo que pasó en la etapa de la República. Entonces vemos jóvenes de 20 años donde tú le preguntas por qué es comunista o por qué es de extrema izquierda, por qué es republicano y no te sabe contar, te cuentan una historia del golpe de estado de Franco que por cierto, analizando los datos históricos, es verdad que en general Franco fusila durante la guerra civil y poco después más de 20.000 personas. Pero es que el gobierno de la República con datos oficiales del Frente Popular fusila entre 30.000 y 50.000 personas. Es decir, los datos son objetivos. Por mucha ley de memoria histórica que nos quieran imponer, los datos son los datos. Entonces nuestro problema es que ni los jóvenes de ahora de España conocen su historia reciente pues para saber quiénes fueron unos, quiénes fueron otros y por eso la transición se hizo. Para poner paz y orden y mirar adelante y no mirar atrás. Pero ya el gobierno de Zapatero en el 2008 fue cuando ya nos revolucionó. Entonces pasa lo mismo en Argentina. En Argentina ha salido mi ley diciendo qué pasa con esos 1093. ¿Tienen derechos o no tienen derechos? Y entonces claro, los teóricos, las madres de mayo, etcétera, es desenterrarle otra vez el miedo. Efectivamente amigos, para la ultraizquierda, los que ellos matan, bien matados están. Ojo, luego los que matan a ellos los multiplican por mil y parece que son los únicos. Y eso es lo que ha pasado en Argentina. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibor, aquí se está manipulando todo y están llamando partido de ultraderecha a mi ley. Se está diciendo que están rompiendo el consenso sobre la dictadura argentina. Y lo único que ha dicho la candidata del partido de mi ley es que también se recuerde a los asesinados por los montoneros y por otros grupos terroristas argentinos de extrema izquierda. Y esto parece, o sea, en el momento que te sales de la verdad oficial que marca la izquierda, ya te ponen la cruz encima, ¿no? Así es. Los medios de comunicación en Argentina y sus aliados internacionales se han puesto como objetivo fundamental acabar con el favoritismo por parte de los argentinos de la candidatura de Javier Milley. No solamente calificándolo como de ultraderecha, de nazi o de cualquier otro adjetivo que a ellos les interese. Va mucho más allá, Jesús. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina y de estar en la conmemoración de uno de los eventos más trágicos, que fue la llamada bomba del comedor, que mató a 23 argentinos en 1976, cuando la Argentina estaba gobernada por dictadura, pero que estaba conllevada. Meibor, acércate al micrófono porque no se oye. A ver, háblanos ahora. Tratamos ahora. Ahí adelante, ya estoy muy bien. Y en ese proceso de celebración de la masacre que fue perpetrada por los montoneros y fue una masacre que hizo historia, nosotros tuvimos oportunidad de revisar cuáles eran las políticas que tenía el gobierno y que ha mantenido el gobierno por años para evitar que se reconozcan como víctimas del terrorismo las que fueron creadas o que fueron generadas por la acción de los montoneros y de la izquierda. Mientras que las otras víctimas sí son señaladas como tal. Y una de las cosas que tuvimos oportunidad de desarrollar en nuestro documental que se llama la bomba del comedor es el hecho de que, por ejemplo, se hacen menos a los terroristas como el caso Rodríguez, que fue el autor intelectual de esa... Meibor, se nos va la voz. A ver si puede coger el micrófono y ponértelo cerca porque es que si no, no te entendemos. Ahí. Ahí mejor. Ok. La idea de este grupo, esta fundación de víctimas del terrorismo, fue justamente denunciar lo que está pasando en estos momentos con el grupo de Javier Milei. Hay terroristas que están bien muertos, que los hizo la izquierda, y hay otros terroristas que no son reconocidos y que, por el contrario, son homenajeados, no solamente con estaciones de tren, como pasa con el caso de Rodolfo Walsh, que fue el autor intelectual y jefe de la cúpula de los montoneros que estalló la bomba del comedor en la Superintendencia de Seguridad Federal en Buenos Aires, sino que se creó un parque de memoria histórica contra las víctimas y los que aparecen allí como víctimas eran los terroristas. Muchos de los nombres eran terroristas y las familiares de las víctimas del terrorismo real lo han documentado por años, pero el gobierno no quiere abrir esa página señalando que es mejor que se mantenga el consento como ellos lo han inclinado y no como realmente ocurrido. Milei va a seguir recibiendo ataques de toda naturaleza porque la intención es desgastar su licitado. Y creo que en estos momentos, no solamente libros, señalamientos de multilaterales, etc., lo que también vienen muchas cosas más, porque en paralelo hemos visto que su programa económico ha sido aceptado por varios organismos multilaterales que ven con mucha preocupación. Lo que está pasando en Argentina, cuando se tiene éxito en materia económica, pues en manos de estos medios de izquierda, ultraizquierda, lo necesario es atacar a aquel que les está haciendo el contrarregato, que está en Milei su grupo. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre te mandamos un fuerte abrazo y muchas ganas de verte por aquí. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque, como decía muy bien Maybor, el ataque a Milei es cada día más brutal. Le dicen que es una persona populista. No, no, Milei no tiene nada de populista. Dice que va a acabar con la casta corrupta que quiere, que está arruinando el país y que va a acabar con todos esos que viven de la teta del Estado. Eso no es populismo. Populismo es lo contrario. El que reparte las paguitas para tener el voto cautivo. Por lo tanto, de populismo, cero. Lo único que está relatando son las cosas como son. Y se ha metido en un tema que han saltado todo el LGTBI, etcétera, etcétera, acusándole de que Milei está contra los homosexuales. Pero qué mejor que escuchar las palabras de Milei para que ustedes opinen. Véanlas. ¿Y el homosexualismo te molesta? Para nada. Yo soy liberal, así que a mí, digamos, la elección... Mientras que, mirá, mientras que... Fíjate esto, el liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Si vos decidieras ser homosexual, ¿en qué me afecta a mí y a mi vida? Nada. A mi libertad, nada. A mi propiedad, nada. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Ni siquiera me agredís. Así que, escúchame, nada que reprochar. Pues más claro el agua. O sea, no tiene nada en contra de los homosexuales. Lógicamente, son gente que, si respetan la ley como el resto, pues son iguales que todos. Pues, señor Solaeche, sin embargo, como mi ley, hace una declaración casi perfecta, donde no hay nada que atacarle, directamente la izquierda se inventa que está en contra de los colectivos LGTBI. Él ha dicho que no está en contra para nada, lo que sí estará en contra, como estamos mucha parte de la población, son contra esos chiringuitos que utilizan esos colectivos para hacer política a costa de nuestros impuestos. Está claro. El Estado profundo, que lleva 40 años instituido en Argentina, lo que no puede aceptar es que venga un off-sider como Javier Milei y rompa las estructuras del Estado, todos los intereses de Argentina. Lo que pasa es que ahí se está dando un poco el caso de que peor no pueden ir. Y como peor no pueden ir, lo que están haciendo es, bueno, van a votar a alguien revolucionario, entre comillas, alguien con ideas nuevas, alguien que viene tipo Trump, donde han bebido del mismo liberalismo económico, en las mismas fuentes del liberalismo económico, y bueno, pues la juventud argentina da un voto de apoyo a Javier Milei frente a los partidos tradicionalistas. Porque no olvidemos además una cosa, en Argentina está subiendo la valoración del ejército, después de muchísimos años está empezando a valorarse muy positivamente y en cambio lo peor valorado, lo más arrastrado, es la valoración de los políticos argentinos. Por lo tanto, Javier Milei tiene ahí una oportunidad y se está enfrentando un poco como Donald Trump al Estado profundo de Argentina.